Para agarrarlo Cuando pierda toda la partida Cuando parma con la seredad Cuando se descienden las aidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo de ver el silencio Cuando cueste al tenerse un pie Cuando se relevan los recuerdos Y me pongan contra la pared En la noche no me deje en paz Y me pongan contra la pared Y me pongan contra la pared Y aunque los dientes de la vida sobrepueve Soy como el lujo que se dobla Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Resistiré para seguir viviendo Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y no reconozco a nadie mejor Cuando me arruinaste en un lado Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Y me pongan contra la pared enocente sin que no te he Resistiré, resistiré Resistiré